Bélgica parece despejarse la duda sobre el llamado hombre del sombrero. Ante un juzgado, Mohamed Abrimi, detenido ayer en Bruselas, admitió que es el sujeto grabado por las cámaras de seguridad del aeropuerto de Samente, minutos antes del doble ataque terrorista ocurrido el pasado 22 de marzo. Mientras tanto, Estados Unidos enciende la alerta en Turquía. Funcionarios de la embajada en Estambul aseguran que existen amenazas creíbles contra dos de las ciudades más importantes de este país. La lucha antiterrorista no se detiene. Este sábado presentaron los cargos contra Mohamed Abrimi, detenido el viernes en Bruselas. Abrimi fue acusado de participar en actividades de un grupo extremista y de asesinato. Ante el juzgado, Abrimi admitió que es el hombre del sombrero que fue grabado por las cámaras de seguridad del aeropuerto de Samente. En total son seis los sospechosos detenidos en relación con los ataques de París el pasado 13 de noviembre y de Bruselas el 22 de marzo. El juez encargado del caso en Béjica también imputó por los mismos delitos a Osama Krayem, quien sería el segundo hombre presente en el ataque en la estación de metro de Malbec. Por su parte, las autoridades belgas mantienen las redadas antiterroristas. En las últimas horas, al menos 50 uniformados, entre ellos francotiradores y escuadrones antibombas, se movilizaron en el distrito de Eterbeck y ordenaron evacuar la zona. Mientras tanto, existen amenazas creíbles de ataque a dos ciudades importantes de Turquía. Así lo afirmó el consulado de Estados Unidos en un informe en el que asegura que ha recibido información que pone en alerta tanto Estambul como Antalya, específicamente en lugares turísticos. La oficina publicó el informe tres semanas después del atentado suicida registrado el 19 de marzo en el corazón de Estambul, que dejó cinco muertos y al menos 30 heridos. Tras el ataque, Washington autorizó a las familias de militares y diplomáticos estadounidenses en el sur del país a abandonar territorio turco. Turquía está en estado de alerta y las medidas de seguridad se han extremado debido a los cuatro atentados suicidas cometidos en lo que va del año en Estambul y Ankara, que han dejado al menos 80 muertos.